¿Qué tal amigos de Esdiario? Queda cada vez menos tiempo, menos días para esas elecciones del 23 de julio. Desde luego las expectativas son las que ya hemos visto prácticamente en el 28M, es decir, se espera, es previsible que ocurra lo mismo o incluso más potenciado, es decir, que el partido socialista pierda de forma estrepitosa las próximas elecciones. Esto está generando, se está desarrollando en el PSOE, pues toda una estrategia de combate, de lucha bélica y podemos incluso hasta calificarlo como el PSOE más reaccionario, el PSOE más trampista, incluso porque está usando métodos de Trump, es decir, atacar a la prensa, está usando métodos, por ejemplo, de ataque personal, de ataque directo a los contrincantes, en este caso al Partido Popular, es decir, eso que acusan al Partido Popular de que si Trump, de que si le dieran una banda de trampistas, como dijo el propio José Luis Ábalos hace apenas unos días en una entrevista, pues realmente esos métodos trampistas, podemos decir, los está aplicando el Partido Socialista en una de las campañas, insisto, más bélicas de los últimos tiempos. Para analizar esta situación y más, y por supuesto más actualidad, contamos con el subdirector de Es Diario, Benjamín López, y con el sociólogo periodista de todo todo terreno, Alberto Sotillos, ¿cómo estáis? Me encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, muy a gusto. Bueno, como decía, tenemos un partido socialista que está acusando al Partido Popular de ser Trump, de liderar una banda trampista, pero es que realmente las técnicas trampistas, que en algunos casos, pues pueden ser eso, acosar a los medios de comunicación, poner la diana a periodistas concretos, usar descalificativos gruesos, son, digamos, es una estrategia que está usando el PSOE en estos momentos. Veremos si le funciona o no, Benjamín. Sí, evidentemente, cuando se reunió Pedro Sánchez con su grupo parlamentario en el Congreso, senadores y diputados, acusó a todo el mundo prácticamente de ser trampista. Todo el mundo que estuviera en el PSOE o en la izquierda, pues es trampista directamente, ¿no? Extrema a derecha y derecha a extrema, dijo, con técnicas trampistas. Pero es que, en realidad, fue él el que las utilizó, efectivamente. Él cargó contra los medios de comunicación, él dijo que le querían ver en la cárcel, él habló ya de pucherazo, poniéndose la venda antes de la herida, etcétera, etcétera. Son las clásicas técnicas, efectivamente, trampistas, ¿no? De Trump y de trampa. En este caso, ¿no? Utilizadas por, en este caso, por Pedro Sánchez por acusar a los demás. Fue verdaderamente delirante. Pero, bueno, al final se trata de mover todo, de agitar todo el tablero político como única oportunidad para ver si en ese río revuelto consigue sacar alguna ganancia y darle la vuelta a una situación que aparentemente parece muy adversa, ¿no? Hacia el gobierno actual. Lo que es gracioso, Alberto, es que tengamos a un partido que está en el gobierno de España, al PSOE, usando técnicas de partido de la oposición. Es decir, la campaña en positivo la está haciendo el Partido Popular, proponiendo su programa de futuro, su alternativa de gobierno a Pedro Sánchez. Y la campaña en negativo, atacando de forma feroz, la está haciendo el que ostenta al presidente del gobierno. Normalmente, si estudia esencia política, lo sabes, es al contrario. Es decir, el que está en el gobierno genera esa campaña propositiva, digamos, además haciendo eco de la estela del gobierno. Y la campaña negativa se deja para el partido de la oposición. En este caso es todo lo contrario. Y esto demuestra que están muy preocupados en la Moncloa con las encuestas y, sobre todo, con lo que hemos visto ya en el 28M, ¿no, Alberto? Que están preocupados es evidente. No solamente por las encuestas, sino por los resultados y por el estado anímico. Al final ya sabemos que las elecciones son una cuestión emocional. La gente vota por cuestión emocional y no tiene muy buena pinta para el Partido Socialista esta propuesta. Eso sí, tampoco diría que estamos viviendo por parte de Feijó un gran despliegue de propuestas. Seamos honestos. Pedro Sánchez ha hecho una campaña que es paremos a la derecha y ultraderecha. Y la campaña a la derecha es quitemos a Sánchez. O sea, tampoco nos vengamos arriba con que esto está siendo una gran propuesta de programática ni nada. No, no, no. O sea, hay una parte de la sociedad que quiere echar a Sánchez y hay otra que quiere salvar a Sánchez. Veo que no ves las ruedas de prensa de Borja. Las ruedas de prensa de Borja siempre, todos los lunes, no las ves, Alberto. Ahí, vamos, yo que las cubro semanalmente. Debo decirte que el 99,9% de la población no las ve. Ya, ya, ves el problema. Pero como periodistas nosotros al menos sí, ¿no? Digo yo. Claro. Claro. A ver, yo sinceramente veo una campaña en la que hasta ahora diríamos que los mensajes negativos están colándose más que los positivos. Pero no porque, no, en el caso del PP es verdad, lo dice Hugo y el PP hace sus propuestas. Pero de momento cala más ese discurso, diríamos, de enfrentamiento, de polaridad, ¿no? Que ya vimos en la anterior campaña y que creo que va a predominar en esta, ¿no? Al final nadie sabe muy bien lo que propone un partido, lo que propone el otro, sino lo que, diríamos, las propuestas más en negativo, ¿no? Que quieren destruir de uno, que quieren destruir del otro. Lo que pasa es que Pedro Sánchez eso lo utiliza como algo en negativo. Es que quieren derogar la ley de transexualidad o quieren acabar con el Ministerio de Igualdad. Fíjate. Bueno, y es que eso es precisamente lo que mueve a muchos votantes a ir a las urnas. Acabar con todo eso, ¿no? Que eso es precisamente el sanchismo. Acabar con Sánchez. Claro, una forma de hacer política. Pero no, pero... Unas medidas concretas, una forma de... Perdona. ¿Perdona? Pero es que no es una forma de gobernar como tal, porque no estamos... Se ha paralizado. Se ha cortado. Bueno, lo que estabas comentando, Benjamín, es decir, lo que iba prometiendo ahora, ahora. Alberto, se te corta. La gente va a pensar que te estamos censurando, pero todo lo contrario, es decir, te cortas tú solo la grabación. Yo os veo bien, pero ya sabéis, lo estáis haciendo. Así es como los métodos trampistas lo suelen hacer, claro. Exacto. Bueno, en todo caso, como estábamos comentando, estamos ante una campaña verdaderamente bélica, en donde ahora el tema de actualidad de esa semana, pues son los seis debates que propuso, los seis cara a cara que propuso Pedro Sánchez, Alberto Núñez fijó y que no gustó a nadie, tan siquiera a sus propios socios. Claro, porque Yolanda Díaz decía, porque un cara a cara entre dos hombres, decía Yolanda Díaz, entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez fijó, cuando estamos en una realidad multipartidista, decía la propia vicepresidenta, la mano derecha, parece, de Pedro Sánchez en el gobierno. Y, por supuesto, Alberto Núñez fijó lo que le recordó es que rechazó, canceló todos los debates que le propuso Pablo Casado en las elecciones del 2019 y que ahora quiere estar todo el día en televisión, en antena, en prime time, debatiendo con Alberto Núñez fijó. Parece que esto es más una estrategia, digamos, de marketing, de cara al público, que realmente un deseo del propio Pedro Sánchez, que insistimos, no quería debatir con Pablo Casado en ningún momento durante la campaña del 2019. Yo no sé, también como experto en comunicación, Alberto, yo no sé cómo valoras, digamos, esta propuesta de Pedro Sánchez. Quizás también estar todo el día en prime time, en antena, finalmente estará una sola vez, tal y como dijo Alberto Núñez fijó no sea lo más adecuado, ¿no? A ver, es el presidente del gobierno, puede estar en antena cuando y donde quiera, puede hacer las entrevistas que le plazca, puede hablar con cualquier periodista, puede ir a cualquier televisión, puede irse con las hormigas si quiere, no irse con las hormigas, puede ir a cualquier programa de tertulia, de debate, es el presidente del gobierno. Por lo tanto, es evidente que no hay, no tiene una censura sobre él, ni los medios de comunicación le niegan. Ahora, también es cierto que es verdad que nunca era cara. Yo mismo creo que saldría ganando Pedro Sánchez. Creo que tiene más habilidad para poner en claro su programa Pedro Sánchez que Feijóo. Tiene mucho más que perder Feijóo. No creo que sea lo suficientemente bueno. Lo hemos visto parlamentariamente. Ha fallado Feijóo. No ha sido lo que se esperaba de él. Y mira que desde la derecha se tienen muchas causas pendientes con Sánchez. Pero ¿qué pasa? Que es que es mucho más, y lo vuelvo a insistir, es mucho más emocional y sentimental. Es decir, a Sánchez se le quiere quitar porque se le quiere quitar a Sánchez. Y es un argumento suficiente para arrasar en unas elecciones. Pero cuando lo pones blanco sobre negro, y eso es a lo que lo intenta llevar el Partido Socialista, cuando vamos dato a datos ya es más complicado. Y es más complicado porque cuando estás en la presidencia del gobierno no es que tengas los datos, es que tienes todos los datos. Y si no los tienes, los puedes crear. Entonces, lógicamente, es un chollo debatir cuando estás en la presidencia del gobierno porque siempre puedes poner la labor de lo que has hecho. La subida del salario mínimo, la bajada del paro, la creación de empleo, la bajada de la inflación. Siempre vas a tener un dato o el contrario para utilizarlo. Y ahí es donde Feijó está más flojo porque es verdad que la propuesta de Feijó es acabar con el sanchismo. Que no digo que no sea mala para ganar unas elecciones, pero para un debate es bastante justita. Bueno, es que esto depende con el color o con el cristal con el que se quiera ver, ¿no? Porque, claro, hablamos de los datos de la gestión, pero es que la gestión de un gobierno no se limita solo a los datos económicos, que yo creo que el gobierno los trampea y los falsea, pero que al final las estadísticas las puedes amondar a tu gusto. Eso es mejor, ¿no? Y puedes presentar papeles oficiales que digan que lo has hecho fenómeno. Eso es cierto, pero luego está la gestión, la gestión política, ¿no? Y la gestión política es en lo que consiste, sobre todo, derogar el sanchismo, ¿no? Del que habla Feijó. Derogar determinadas leyes sectarias, acabar con una forma de gobernar, poniendo a tu ministra al frente de la Fiscalía General del Estado, concediendo indultos, pactando con quien habías jurado no pactar. Todas esas mentiras, ¿no? De Pedro Sánchez desde antes, iba a decir desde el inicio de la legislatura, no, desde la campaña electoral, ¿no? Todas esas mentiras, toda esa forma de gobernar, sus alianzas, sus pactos, sus amoldamientos del Código Penal, el capricho, etcétera, etcétera. Bueno, es moral, sí, pero es que los ciudadanos vamos a jugar en gestión, ¿no? Y cada uno votará en función de lo que le parezca, ¿no? Pero esas cosas... Yo creo que en un debate, en un debate, las cuestiones morales, las cuestiones morales y las cosas... Yo creo, yo creo que en un debate, ¿no? Lo que están esperando escuchar de Feijó, sus votantes, es precisamente eso, ¿no? Es precisamente una censura a esa forma de gobernar, una censura al sanchismo, que es lo que incide una y otra vez Feijó. Más allá de cuántos debates sean, que evidentemente no van a ser seis, porque ya es la otra parte de esta arista, ¿no? O sea, la otra arista de este debate, ¿no? Sería aburridísimo. Seis debates, aparte, eso es disparatado, pero en todo caso, claro, es verdad, lo recordabais hace un momento, que él negó un solo debate, un solo cara a cara a Pablo Casado, ahora pide seis, caras a cara. Entonces, claro, dices, ¿esto qué es? ¿A capricho o a conveniencia del señorito? ¿Las normas las dicta él según sus intereses? Claro, yo creo que esto no cuela, aparte que es disparatado, ¿no? Seis debates, uno semane. El último que audiencia tendría, o sea, el último ya no vería a nadie. Antes un partido de water polo, antes que tocar a cara, ¿sabes? Pero todavía para ratificar más lo poco que le gustaba a Pedro Sánchez en los debates y rendir cuentas, lo que se denomina contability, pues bueno, no hay más que ver los pocos debates sobre el Estado de la Nación que puso en marcha durante todos esos cinco años de legislatura. Es decir, mientras que otros presidentes del gobierno, incluso hasta Felipe González, pues vamos, puso en marcha tropecientos debates sobre el Estado de la Nación, Pedro Sánchez, si la memoria no me falla, tan solo hizo dos debates sobre el Estado de la Nación para poner encima de la mesa las cartas de cómo estaba yeto la gestión de España, ¿no? Del Estado. Pero es curioso, es curioso, ¿eh? Es curioso porque luego él, en el Senado y tal, está deseando debatir, claro, siempre digamos en superioridad, ¿no? Porque el reglamento le favorece. Pero es verdad que no ha querido un debate sobre el Estado de la Nación. Para mí más significativo que eso es que no quiere ir nunca a entrevistas donde de alguna manera se le pueda cuestionar. Él siempre juega en casa. Siempre juega en casa. Las entrevistas que ha dado ha sido en la sexta, en la SER, y en la SER y pare usted de contar, prácticamente. Estás en directo, desde luego, yo creo que poco más, porque dio alguna en televisión española, en Radio Nacional, hasta que aquello de la fiscalía de quien depende, yo creo que fue la última. Entonces él solo juega absolutamente en casa, con los árbitros a favor, etcétera, etcétera. O sea, no es un hombre al que le gusta confrontar ideas y debatir en igualdad de condiciones y menos si sospecha que puede tener cierta hostilidad, ¿no? En campo hostil jamás ha concedido una entrevista, ni la va a conceder en esta campaña tampoco, eso está claro. Bueno, cambiemos de asunto porque la única posibilidad que puede llegar a tener Pedro Sánchez, bueno, pues de revalidar la presencia del gobierno, la única remotísima posibilidad es de que todas las fuerzas políticas de todo el bloque de la izquierda llegue a sumar, lo cual también es muy complicado, muy complejo, pero desde luego que el PSOE gane las elecciones del 23 de julio es muy poco improbable teniendo en cuenta la tendencia en España de que el partido que gana selecciones municipales y autonómicas, que son antes siempre de las generales, pues gane después las generales, además con más contundencia, eso es la tendencia hasta ahora y es muy posible de que Pedro Sánchez no sea la excepción, con lo cual la única remota posibilidad es que los partidos que conforman el bloque, el bloque Frankenstein como se denomina, pues llegan a sumar. ¿Cuál es el problema? Que todos los partidos están cabreados entre sí, es decir, la propia Mónica García pues se arremetía contra Pablo Iglesias, además de forma muy clara, muy conduente, como estamos viendo en pantalla y como hemos explicado en este diario, y ya luego pues están las disputas entre la propia Yolanda Díaz y Irene Montero. Yolanda Díaz parece ser que le dijo a Irene Montero que le ofrecía un pacto y es que ya se fuera, que ya dejara esto y que le daba 10 puestos en las listas de sumar para los suyos, ¿no? Para PAM, para Isa Serra, para etcétera. Insisto, Alberto, tenemos a una izquierda, a un bloque de la izquierda completamente en disputa. Esto parece que no va a acabar muy bien. Sí, la única posibilidad efectivamente es que aunque se pierden las elecciones, o sea, que vaya a ganar Feijóez es un hecho, solamente que gobierne o no gobierne. Pero para gobernar necesita, y Pedro Sencha está cometiendo un error ahí clamoroso, que es destruir toda su izquierda, o sea, a costa de coger el voto útil, le va a venir muy bien a él para salvarse internamente, para ese comité federal extraordinario que habrá, es decir, para salvarse a él le viene fenomenal que la izquierda, su izquierda se hunda. Ahora, para sus posibilidades de gobernar, le viene fatal. Eso que nos dice, que no está interesado tanto en gobernar, sino en salvar su pellejo. Eso es lo que se trasluce de la estrategia con sumar. Pero lo cierto es que hace falta que funcione bien. Yo creo que lo que está haciendo Yolanda en este caso es ser lo suficientemente sensata para saber lo que suma, nunca mejor dicho, y lo que no es que reste, sino que no aporta. Y yo creo que es bastante evidente. Ahora, luego tenemos estas declaraciones, estas cosas de Más Madrid, que veíamos incluso tuits de Félix López Rey diciendo casi barbaridades, ¿no? Y Medir en el Montero debe irse porque es una lacra. Lo borra inmediatamente porque, claro, Pablo Iglesias responde. Es un ataque a nuestros propios votantes y electores. No está habiendo generosidad por parte de algunos, porque evidentemente creen que hay una tabla de salvación en sumar y que tienen que tener un peso por encima del que luego les ha correspondido, lógicamente, los resultados electorales. Pero bueno, la parte cierta es que parece que va a haber un acuerdo. Estaba relativamente cerca de ese acuerdo, como tú decías, de puestos. Falta rellenar los nombres. Pero Alberto, está siendo un poco ambiguo en tu intervención. Es decir, ¿de quién es un poco, por así decirlo en coloquial, la culpa? ¿Quién está actuando mal? ¿La parte de Podemos, que está exigiendo demasiado, además de los resultados del 28M, o la parte de sumar que no le quiere hacer caso o, digamos, cumplir las exigencias de Podemos? He sido clarísimo. Podemos pide más de lo que tiene. Eso no hay ninguna duda. Podemos está exigiendo de más. Ahora, lo que pasa es que luego hay elementos de más Madrid que cometen errores brutales, como directamente, ¿veto a estas dos personas? Pues no hay nada como que vetas a dos personas para que acaben en una lista. Lógicamente, digo que hay errores por las dos partes, pero donde debería haber generosidad es por la parte de Podemos. Oigan, ustedes han presentado unas elecciones y están destruidos. Es verdad que tienen una deuda de 700.000 euros, por ejemplo, en Madrid, que la tendrán que pagar de alguna manera. Bueno, pues sean ustedes inteligentes. Paguen la deuda, pero no metan a los mismos nombres. A mí me parece que para mucha gente Irene Montero es una magnífica representante que representa muy bien, nunca mejor dicho, valga la redundancia, lo que ella ha defendido. Pero mayoritariamente la sociedad no tiene ningún pase. Quiero decir, yo no me siento identificado por la labor de Irene Montero desde una perspectiva izquierda. Preferiría que esas ideas fueran definidas de otra manera y con otros finales y con otros trayectos y con otros procesos. Eso es lo que tiene que ver Podemos, pero no lo está viendo. Benjamín, lo que estamos viendo, por tanto, es una campaña electoral en donde la izquierda está mucho más preocupada por las listas, por los nombres, por las cabezas de cartel. En fin, por todo esto que a los españoles nos interesa. Tres pepinos, como se dice coloquialmente, en comparación con lo importante y es cómo solucionar problemas de España económicos, sociales, políticos, etcétera. Se está haciendo un hara, Kiri, parece la izquierda, Benjamín. La utopía siempre se choca contra la realidad, ¿no? Contra las cosas de lo mismo. Entonces, al final, el carrito, el puesto, lo mío, qué hay de lo mío. Yo no veo tan claro que vayan a pactar, la verdad, no lo sé. Y seguramente la gente tiene más información que yo. Pero no lo veo tan claro porque al final no sé exactamente qué gana Podemos en una alianza donde le dejen desplazado. No gana nada. Sus tres. Existir. No, pero sus tres, cuatro o cinco escaños los va a tener en una selección generales, probablemente. Y ahí estos, esos de Irene Montero, de Yone Belarra y tal, pues los puede tener más o menos, más o menos garantizados a poco que saque, ¿no? En unas generales. Por lo tanto, o le dan más en la suma con Yolanda Díaz o si no, no veo, no veo la razón de ser. Y sobre todo el ego, Benjamín. El ego de Irene Montero. Ella no soporta ver que de primera vaya Yolanda Díaz. No lo soporta. No lo soporta. Bueno, en fin, ellos verán lo que hacen. De todas maneras, de todas maneras, fíjate, la idea de Moncloa de esto, ¿no? Que ha sido el gran patrocinador del proyecto de Sumar, de Yolanda Díaz. O sea, que le ha dado cancha absolutamente. Le ha valentado. Le ha faltado darle dinero y no sé si lo habrá hecho o no. Pero, desde luego, lo ha respaldado absolutamente. Como en su día también apoyó el proyecto de Íñigo de Rejón con más países, etcétera. No ha podido ser más catastrófico, desde luego, para los intereses, digo, de la izquierda en general. De la gobernabilidad de la izquierda. La posibilidad de que gobiernen, ¿no? Porque, fíjate, en Madrid lo que ha ocurrido, ¿no? Con la división entre fuerzas políticas ha sido nefasta. Y si ahora no se consuma una unión, que además, quiero decir, que la ciudadanía lo está percibiendo como un mercadeo absoluto, como una pelea brutal. No creo que eso tampoco incentive demasiado el voto. Pero la idea de Moncloa, la estrategia de Pedro Sánchez, al que siempre se le alaba como un gran estratega, pues yo creo que ha naufragado completamente, ¿no? Yo es que creo que no es tan buen estratega, que simplemente es un presidente del gobierno muy audaz, eso sí, muy temerario, kamikaze en ocasiones, y que si te sale bien, pues te llaman gran estratega. Pero si no, el tortazo que te pegas es monumental, ¿no? Y él está más cerca de lo segundo que de lo primero. Pero recuerda, Benjamín, que su estrategia no es las generales, su estrategia es interna. Es decir, él está ganando las elecciones dentro del Partido Socialista Obrero Español. Eso es lo que está ganando. Que no se le lamine, que queden los suyos y que pueda estar controlándolo todo. Y para eso, para sobrevivir en la oposición. O sea, ya, pero sí, pero claro, su primer objetivo es gobernar, ¿no? Como lo fue en la anterior legislatura. Él ya ha gobernado. Sí, pero ha hecho todo por llegar al poder, ¿eh? Y el poder es muy goloso y... Ya, ya, pero ya lo tiene. ...dispuesto a soltarlo así como así. Lo único que le está fallando es la estrategia. A lo mejor ahora está ya, ante la evidencia, está en la estrategia de salvar sus muebles, ¿no? No los muebles de la izquierda, ¿verdad? Pues salvar sus muebles. Pero cuál es el problema en una derrota electoral a Pedro Sánchez. Va a intentar sobrevivir dentro del Partido Socialista como líder de la oposición. Me cuesta verlo, la verdad. Me cuesta verlo. Yo creo que buscará cualquier otra salida. Al final es muy cómodo. Simplemente te puedes ir al Consejo de Estado y vives ahí ya plácidamente hasta tu... Lo que no quieres es que el partido le aniquile y le haga desaparecer. Quiere seguir siendo una persona relevante, importante, que pase a la historia, que sea recordado como el gran transformador del... Quiere decir, quiere pasar a la historia con letras grandes prácticamente en la portada, en la enciclopedia del socialismo. Y para eso no pasa nada por perder las elecciones, pero tiene que tener el suficiente voto para decir he frenado esta sangría, fijaos cómo los presidentes autonómicos perdieron y en cambio yo he quedado dos votos por encima y por lo tanto que el Partido Socialista no le aniquile. Es que es ya una cuestión de ya he sido presidente, ahora quiero el amor de los míos, de todos los míos. Porque hay unos cuantos que están con el BOE y otros que son los que le critican. Bueno, si consigue quedar por encima moralmente, ideológicamente, de todos los demás, pues ya habrá cumplido su labor. He sido presidente del gobierno y encima he sido el secretario general del Partido Socialista más amado, históricamente valorado. O sea, ten con ten con Felipe González y si no por encima. Eso es lo que le queda a Pedro Sánchez. Fíjate que yo creo, a mi juicio, que Pablo Casado cometió un error parecido, parecido en sus cálculos. Intentar sobrevivir a la derrota y te lleva a tomar decisiones muy erróneas. Y que luego es peor todavía el remedio que la enfermedad. Es que la derrota será superior. Yo creo que es utópico hoy día pensar, además, tal y como es la política actual, donde todo dura un cuarto de hora, pensar que un líder de uno de los dos principales partidos de España puede sobrevivir a una derrota en las urnas. Sobre todo estando en el gobierno. O sea, que te quiten el gobierno y pensar que vas a sobrevivir me parece prácticamente imposible. Pero es por culpa de los medios de comunicación de derecha, es por culpa del trampismo. O sea, va a perder a pesar de una ola de ultraderecha que viene de los países de Europa y de Estados Unidos. Quiero decir que es que, claro, él se está enfrentando, y así lo tenéis que ver, prácticamente a una especie de fascismo reunido, de los juegos reunidos del fascismo, que se presenta contra él y va a hacer lo que pueda. Es una especie de Lannister defendiendo al mundo. Bueno, pues ese es el mensaje con el que quiere acabar. Porque eso es lo que le encumbra. O sea, Felipe González y él. Es decir, es que Pedro Sánchez fue en la historia lo máximo que tuvimos y qué mal y qué injusto se le trató a un estadista, a un gran gestor como él, que nos puso en Europa. Es la imagen. Eso lo puede comprar el más casetero del Partido Socialista, el más sanchista. Pero con eso no se gobierna. Es pandires. Que no quiere gobernar, que ya no es una cuestión de gobernar. Es el futuro, porque querrá quedarse en la oposición para volver a la Moncloa en un tiempo. Él lo que quiere es una imagen final. Es que no le echen a patadas. Irte surfeando el éxito y que la gente le aplauda y que le diga, madre mía, qué bueno eres. Es una cuestión de imagen. Se está jugando su imagen, su pozo y su historia del futuro. De verdad, creedme, es una cosa muy personal de él. No, 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 que es bastante lógico lo que dices, porque es un hombre además que ha vivido de la imagen del cartón-piedra permanentemente. O sea, ha sido una fachada permanente de su gobierno. Nos hemos quedado ya sin más tiempo, pero te hago la última pregunta del millón, Alberto. ¿Habrá recupera España a nivel español? Poco probable, poco probable. Fue una opción municipal, lo hizo muy bien, pero la gente prefirió votar contra Bildu. Bueno, pues Benjamín López, su director de Es Diario, Alberto Sotillo, sociólogo, periodista. Un placer, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Es Política, en Es Diario. Gracias, un placer. Abrazo.